Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lalo y ustedes están viendo otro capítulo de The Legend of Green Rock. Y en este episodio voy a terminar de explorar este jodido dungeon. Este jodido dungeon que al parecer ha resultado entretenido. A mi parecer, esos cosos le metieron algo de entretenimiento al asunto. Y vamos a ver qué onda. Estoy en esta parte, al parecer, esta es la parte que debo explorar. Ya lo demás está explorado. Si le fijan, aquí es la puerta donde salen los cosos que aventan mocos. Y aquí es donde recogí los ítems. Pero veremos qué onda. Mona, saca la llave, por favor. Oh, sí, Mona. Vamos a preparar el spell de este dude. No sabemos qué nos depara estos cuartos, dude. Shelter left, cells right. Shelter. ¿Sherter left? ¿De dónde? Oh, de allá. A ver, vamos a anotarlo en el mapa. Shelter. Shelter. Me dijo que izquierda, y en este caso sería para allá. Y luego cells, sería para allá. Si estuviésemos ubicados como en el mapa, así serían las direcciones, creo yo. Perfecto. Shelter a la derecha, cells a la izquierda. Ok. Entonces, eh... Ah. Allá está la palanca. Muy bien. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Tú serás mi primer víctima con la lanza. Oh, mira. No va a ser toda mi magia contigo. No vale la pena, pequeño caracol Oh, holy shit Tranquilo Tranquilo, pequeño, tranquilo Oh, hay flechas ahí Muy bien Tal vez salga a mi Rogue, esta como Rogue Si es, así es Pero, ¿de dónde entres? Creo que mi primer parada será Cells Al parecer Que diga Cells Solo que no sé dónde está la llave Un momento, pequeño, ¿tienes llave? No, no tiene llave ¿Qué onda? ¿Qué hay con esto? Ok Sunmull, Hydebest Te llevarás tú Hay una Braski ahí Y no podemos accesar a esas Flechas Groovy Así que Tenemos que utilizar esta llave aquí Un momento Escucho Algo que no me gusta Lo que me gusta de estas cosas Es que no deja nada al azar O sea, por ejemplo Esa piedra Esa piedra me pudo ayudar Para resolver ese puzzle Para no estar haciendo tanto Backtracking Para buscar una F*** piedra Es una Buena idea, ¿eh? Ah, crap Tengo que tirar otra cosa aquí Está bien, tiraré mi F*** cosa esto Oh, que se ve por allá Es una piedra No weapons allowed inside ¿En serio? ¿En serio? Oh Oh, B día Oh, queiam F*** F*** cosas C*** C*** Maldito Se está jodiendo mi vaca, man Estúpido coso A ver si, jódetelo, jódetelo ¡A huevo! Freaking assholes Eh, tú Al parecer Missile weapon Sí, tú serás un archer Te voy a construir para que seas un archer Entonces, uh, assassination Backstabbing Reach tag, improve backstabbing O sea, sí me gusta, pero como ya tengo los roles definidos de estos tipos Creo que tener a otro físico en el equipo Yo quiero que estos dos sean rango Entonces Throwing weapons Definitivamente no, este No me conviene No me gusta tanto Misile weapon tal vez sí Me gusta mucho aventar Eh, ¿cómo se dice? Ustedes saben Cosas Como flechitas y todo eso Ovation, evasion también se ve como una buena habilidad ¿Saben qué? Pondré uno en dodge Eh, porque O sea, también me atrae eso de Que sea ninja master, pero Requiero que sea más como de misil Entonces le voy a poner los otros cuatro aquí Que tenga bastante dexterity esta mona Eh, ¿qué más? ¿qué más? Ok, vamos a ponerle de una vez su best Muy bien Ok, señor, ¿tú usted qué tiene? Oh Ok Tú usarás esta madre porque Obviamente esta mona tiene que ser ágil Entonces tú usarás esto Eh, tú Tú, señorita, usarás esto de acá Porque Es light armor Eh, ¿qué más? Este dude, ¿qué onda? Tiene unos pantalones extras Protection Eh, ya tienes unos pants Y son mejores que esos Así que se los dejaremos a este otro dude Que anda desnudo Ok Perfecto Ahora se tira tu puta madre Ya no te sirve Y Este dude también subió de nivel Así que ¿Qué me estaba diciendo? Aquí está Que necesito un Earth Magic Por lo menos de Uy Con Fire Magic Tengo Resist Fire 10 a nivel 6 Y puedo subir Nivel 6 ahora Eh Ojo Tener esta cosa Para que tenga dos Spells Staff Defense Oh Oh Spellcraft OK OK Your energy reserve Oh Esto me trae Pero Quiero Air Magic OK Tiene poison Tiene poison y hago un poco más de spellcraft porque no se va a ser una spellcraft ok se me se me está yendo el feeling aquí de hay algo para grabar necesito necesito llegar a esa parte ojo y 7 es cierto otra cosa al lado me quiere asustar ok no prepara tu madre está perfecto hola holy shit oh dude come on de nuevo tu ahora estoy más que preparado mother fucker oh shit no really my nigga really oh shit bitch this is a trampo man oh crap oh crap me van a matar a la boca ah porque con el puño estupido Oh, shit No, no No, ¿por qué? Estúpidos cosas, man Ahora solo queda mago, man Solo queda mago ¿Qué puede ser mago contra esta estupidez? Oh, shit Mago, ¿qué onda, mago? Ouch Oh, es una situación muy apretada, dudes ¿Qué puede ser mago contra este tipo? Esperen un momento Eso no hace nada Oh, crap, man ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a castear otra cosa? ¿Por qué no? Oh, shit Están muertos, mis compas ¿Ahora qué voy a hacer? Maguito no pude contra este dude solo Estúpido Necesito, necesito energías, man Crap, me acorralaron horriblemente Oh, demonios Oh, no tengo energía, man Voy a morir Estúpido Oh Oh, no le quité nada con eso, man Muy bien A regenerar lenta Y dolorosamente La barrita De willpower ¿Por qué no? Ok, creo que me alcanza ya para unos dos spells A terminar con este maldito estúpido Oh, hola, Alan Ahora sé que estás jugando Vaynego Faisa Oh Perfecto ¿Aprendí de Wizard? Claro ¿Eso era un logro? Holy crap No tengo poder, man Y no sé qué haré con el mago solo Ah Por fin Ah, estupidez Ah, te cargaré con esto Oh, shit, man Holy shit Creo que el chiste era Creo que ya sé cuál era el chiste Pa' un amulet ¿Qué es esto? Tú cargarás el amuleto de huesos Oh, crap Creo que tengo que ir hacia Hacia El diamante que revive a todos Lo que es mi única esperanza, man Déjeme recojo otro escudo Por si las moscas Oh, shit ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Oh, no Oh, no Holding cells Holy crap, dude Estoy aquí en mi orino Ok No tenemos las llaves, man No tenemos las llaves Pero creo que tú tienes un spell Un spell que Oh Of ice shards Ahora puedo hacer el ice shards Pero no puedo No puedo en realidad No, no puedo Torch Tengo una torch apagada A la burger Torcha Eh Touch to regain health And restore life Crystal of life ¿Cómo se supone que casteo esto? Creo que tengo que regresar Hacia donde estaban Todas mis cosas Hacia donde estaba Este El cristal Holy shit, man Vamos a revisar el mapa De este dude Aquí está la puerta Donde los codos Se avientan mocos Muy bien Entonces voy por el camino Correcto De regreso Donde está la cosa Esa Este Holy shit, man Oh Crap Estuvo Muy salvaje Eso, man Oh Lo bueno es que Sobreviví Ah Este fue un capítulo Largo Pero bastante Entretenido Se ven Ustedes Mi nombre es Lalo Y los espero La siguiente Cosa Esta Entretenida Holy shit Todos se me pudieron Morir Todos Déjenme De una vez Pongo esto A este tipo Si Que le cale Al dude A huevo Muy bien Creo que tienen Todo Todo lo necesario Ahora si A la aventura Aufide Señores Aufide 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 Ciao Ciao